Bueno, que fue ayer que se aprobaran, se recomendaran siete actividades y el Intendente después aprobara y autorizara estas actividades. Hoy trabajamos y avanzamos en varios protocolos que se venían estudiando y actividades y sectores que estaban reclamando la apertura. Y bueno, en principio avanzamos bastante para que mañana terminamos de pulir algunos detalles con un paquete importante por ahí de actividades que podríamos estar mañana recomendando al Intendente para su autorización y en ese marco, bueno, seguir aportando ante reclamos y solicitudes que nos hacen muchos sectores que por ahí hace más de 100 días que están imposibilitados a realizar sus actividades. ¿Están en los planes la realización de una prueba piloto para lo que es cafetería, un sector dentro de los gastronómicos? Sí, ahí un poco la idea es ir arrancando de manera adlatina exactamente y sectorizada. En un primer paso lo que charlamos, vuelvo a decirte, esto se va a resolver mañana, no se resolvió nada hoy para no generar por ahí una falsa expectativa, pero la idea sería abrir un esquema de lo que sería actividad en cafetería, o de cafetería, no por ahí por rubro, sino por, realmente le planteamos la persona que quiere ir a tomar un café, un desayuno, una media luna, digamos, más eso que por ahí pensar en la gastronomía en general como un primer paso, así que estamos trabajando en eso con un horario diurno y respetando obviamente el protocolo sanitario. La provincia hoy, concejal, ratificó que Mar del Plata estaba en fase 4, le hizo otra vez de un decreto, ¿cómo cayó esta noticia junto al caso positivo autóctono de la noche de ayer? Yo entiendo, digamos, lo que plantea provincia en cuanto a aquellos que tienen un sistema de fases, que lo han implementado posiciones sanitarias, para nosotros llegar a fase 5 también en una ciudad de casi un millón de habitantes va a ser muy difícil y aunque lleguemos a fase 5, sostener la fase 5 va a ser muy difícil. Por eso por ahí, buscando consensos y en alguna situación como lo que estábamos hablando recién, me parece que es el camino más apropiado y después si llegamos a fase 5 nos podemos quedar, bienvenido sea, pero me parece que por ahí charlando y trabajando en conjunto entre todas las fuerzas políticas, me parece que es la manera de también seguir trabajando y colaborando para lo que el vecino de la ciudad nos está reclamando.